Kimberly Loaiza regresó y tengo muchas cosas que decir El caso de Paola Andrea que conmociona todo México Fede y Giovanni ya lo solucionó y reveló todo Quimbo en rostro es acusada ahora por Cedric La historia toma un giro mega inesperado Justop sigue desaparecida, esto dicen las noticias en las redes sociales Familia, todo esto y más en este video ¡Qué onda familia hermosa! ¿Cómo están? Oigan, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes Oigan, en chismecito les cuento que hoy fui en la mañana a grabar un video con Elliot Con el doctor Miguel Padilla, con Juana Martínez Lleva de metal, mis bebecitos hermosos, la pasamos increíble Y muy pronto van a poder ver ese video en el canal de Elliot Gracias a ustedes, esto está sucediendo Y pues nada, recuerden también darle like a este video, es muy importante Y de verdad que me ayuda muchísimo O sea, yo saqué 3 segundos y le dan like y se acabó Oigan pues bueno, con toda la energía, espero que la estén pasando increíble Y vamos a iniciar con las noticias El fuerte caso de Paola Andreas, adueña de todos los medios de comunicación Y genera conmoción en todo un país Y es que el hashtag de justicia para Paola ya ha llegado a todas partes Vamos a leer un hilo que encontré en internet Que ejemplifica bastante bien lo que sucedió Y de verdad pido mucha empatía a todas las personas con este caso Que está muy fuerte Y que tristemente es algo que sigue sucediendo Y que le puede pasar a tu hermana, tu prima, tu mamá, a quien sea Y es que yo normalmente no toco este tipo de temas en el canal Pero aparte que ya esto está llegando a todas partes Me parece muy bueno, como una llamada de atención De triple cuidado que tenemos que tener Creo que cuando lo vi fue algo tan fuerte que me llegó Que creo que ahora decido compartirlo con ustedes Para que estén informados de lo que sucedió en Mexicali Como pueden ver este hilo pertenece a la Marla Sabrina Y pues bueno, inicia contando la triste historia de Paola Andrea Una niña de tan solo 23 años con un futuro por delante Que tomó un Uber al salir de una fiesta Y su cuerpo fue encontrado sin vida horas después Luego de haber abordado un Didi O sea, te lo juro que hasta se me ponen los espíritus de punta De leer esta situación Ella es Paola Andrea Y obviamente nos unimos al hashtag Justicia para Paola Andrea Para que la persona responsable pague Esta mañana a los habitantes de Mexicali Una terrible noticia nos conmocionó Paola fue encontrada sin vida después de 3 días de búsqueda Truncando con esto su vida y sus sueños Paola Andrea Buñuelo Flores Nació hace 23 años en Mexicali Una ciudad de un millón de habitantes Que es considerada el lugar habitado más caliente del mundo Aquí muestran fotografías de su crecimiento De su familia Y además cuentan que cursaba el último semestre De la carrera de psicología En la Universidad Autónoma de Baja California Una niña que estaba ya a punto de terminar A punto de graduarse con sus sueños Con sus metas Eso es lo que a mí Uy, hasta que me genera mucha rabia Se los juro Aquí vamos con la historia de lo que sucedió La tarde de este pasado domingo 7 de julio Paola salió de su casa en la colonia Independencia Sin imaginarse que nunca volvería Abordó un Didi para encontrarse con sus primas En el restaurante de mariscos Pez Gallo Donde cenaría por última vez Después de estar en ese restaurante Compartiendo con sus primas Se fueron de fiesta a un antro Que estaba a 1.6 kilómetros Llamado La Consentida Donde ahí estuvo hasta las 2 de la mañana De ya amanecer el lunes Fue en ese momento cuando ella decidió pedir un Uber Para irse a su casa Resulta y atención a esto A este antro su tío llegó a recoger a la prima que la acompañaba No obstante no le dieron raite a su casa a Paola Andrea Sino que la dejaron en el lugar donde ella estaba esperando un Didi Que la llevaría a su casa que estaba a tan solo 3 kilómetros A los minutos esta prima de Paola Perdió la comunicación con ella Obviamente se alarmaron No tenían como contactarla Y se fueron hasta la casa de Paola A alertar a sus familiares lo que estaba sucediendo De inmediato para localizarla La madre de Paola le pidió a su hijo mayor Que revisara la ubicación de celular por iPhone Por esta ubicación Y aquí hago paréntesis Yo lo que tengo con mis amigas y con mis amigos también Es que tenemos activada la función De ver en donde estamos en todo momento 24-7 en tiempo real Porque de verdad uno nunca sabe Así que si pueden activar o tener a alguien de confianza Monitoreándolos Háganlo De esta forma fue como por medio del iPad De la hermana menor Lograron localizar el aparato El celular de Paola En una zona Cuando ellas fueron a donde estaba el celular Resulta que este lo tenía un indigente Que dijo que la había encontrado tirado en la calle Frente a un mercado de esa zona Literalmente a 4.1 kilómetros Del lugar donde Paola había tomado ese Didi Del antro en el que ella se encontraba Obviamente súper alarmados La familia asistió a la Fiscalía General Del estado de Baja California Donde levantaron la denuncia por la desaparición Y entregaron el teléfono celular a las autoridades Como parte de las pruebas Mientras que los empleados del antro En el que ella estuvo por última vez Informaron que la vieron subirse A un vehículo Versa color negro Manejado por un hombre Ahí mismo fue cuando se detectó Que se trataba de Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano Y se publicó su foto del INE Y esto es muy curioso Porque un joven denunció Que ese mismo lunes Horas después o minutos después De la desaparición de Paola Él hizo un viaje Con este mismo Didi Y ahí creo que había mostrado Como la captura Donde se podía ver Que el viaje había sido aceptado A las 2 y 53 de la mañana A 10 kilómetros De donde se encontró El celular de Paola Pasado el primer día De la desaparición de Paola Y la mamá Devastada Dio unas palabras A los medios de comunicación Para alentar A que su hija volviera Y pidió obviamente A todas las personas Que se unieran a este movimiento Y pues Intentaran buscarla Esto lo comparten En este hilo Y es un dato Muy fuerte No es como parte De la investigación Ni nada Pero vean que fuerte Como la mamá Hace 10 años Había puesto esto en Facebook Mi hija se perdió Y yo desesperada Y como loca La buscaba por todos lados Hasta por fin la encuentro Gracias a Dios Fue un horrible sueño Gente estamos hablando Que esto fue hace 10 años Y ella de alguna forma Lo había presentido En un sueño que ella tuvo Pero bueno Como le digo Vecinos Personas allegadas Todo el mundo Se acercaron a la zona Con palas Con picos A buscar en un montón de lugares E intentar encontrar Algún rastro de Paola Aquí se comparten Algunas imágenes De la búsqueda Que como le digo Personas individuales Se unieron A la búsqueda de Paola Obviamente con la esperanza Y con la fe De que la pudieran encontrar Con vida Pero después de 15 horas De búsqueda Sin descanso Tristemente Encontraron El cuerpo de Paola Una niña Con sus sueños Con su vida Con todo por delante Pues según se cree No puedo utilizar la palabra Ustedes saben Que esto es muy sensible Pues le habrían terminado Su vida A eso de las 2 y 30 horas Del lunes 8 de julio El cuerpo de Paola Fue localizado A 13 kilómetros De donde se encontró Su celular Oculta entre plantas Sobre una montaña De arena Y ramas A las afueras Del ejido Islas A En el valle De Mexicali De hecho comentan Que el Didi Que es obviamente El principal sospechoso Tenía una audiencia Pactada para el martes 10 de julio Porque su expareja Lo había denunciado Por violén Familiar Y se enfrentaba A un juicio Obviamente Distintos colectivos Están uniendo A la lucha Para no solo Llamar la atención Sino para que también Exigir a las autoridades Que se haga justicia Y como un giro Muy inesperado En horas de la tarde El principal sospechoso Se entregó A las autoridades Por su propia Decisión Y en este video Unas personas Lo captaron Cuando él estaba A punto de entregarse A las autoridades Donde él dice Que se va a entregar Para que se tenga Que hacer cualquier procedimiento Él de alguna forma De entender Que es inocente Pues como le digo Es una investigación Que se tiene que hacer Si es el culpable Ojalá todo el peso De la ley Le caiga Y si hay más sospechosos Y si hay más personas Involucradas Ojalá la fiscalía Se una Y hagan un buen trabajo Porque en este momento Este caso es viral Pero así como a Paola Andrea Esto sucede Todos los días Y no solo en México En muchos países De Latinoamérica Bebés hermosas Que me ven Porque sé que la mayoría Que me consumen Son mujeres Tengan mucho cuidado A mí este es un caso Que me conmociona Demasiado Porque yo soy esa persona Que con mis amigas Soy súper cuidadoso De si puedo ir a dejarlas Yo en el Uber Y ver que se bajaron Y entraron a su casa Lo hago Si ya es muy difícil Por alguna razón Estoy viendo su ubicación Y me llaman Cuando llegan Tengan mucho cuidado No tomen viajes Solas Si pueden De verdad Cuidarse entre ustedes Háganlo Uno nunca sabe De verdad Que esto es un caso Que tristemente Terminó así Pero yo sé que En muchas ocasiones Se puede prevenir Si esta persona Es el responsable Que le caiga todo El peso de la ley Que pague cada segundo De lo que hizo sufrir A esta niña Que tenía todo este futuro Por delante Que era una persona Tan joven Tan llena de vida Y pues nada familia De esta forma Cerramos esta noticia Con todo el respeto Del mundo Si quieren dejar su comentario Si quieren unirse a la lucha Vayan a redes sociales Hagan presión Que yo creo que todos Podemos sumar Un granito de arena Y pues bueno Ahora con todo el respeto Del mundo Cambiamos el mood Y seguimos Con más noticias Kimberly Loaiza Oficialmente regresó Y tengo muchas cosas Que decir A partir de este momento Vamos a reaccionar Porque ustedes Porque ustedes me lo pidieron En los comentarios Y yo tengo muchas cosas Que narrar Que decirles Pues todo el movimiento Inicia en su Instagram Y como muchas personas Lo intuyeron Oficialmente Kimberly Loaiza Se pintó su cabello De rojo Ese es su nuevo look Que ahí estaba Iniciando Como el anuncio De lo que se venía Que finalmente Si terminó siendo Un single De su era Deluxe De por amor La mejor decisión Fue la canción Que sacó Kimberly Loaiza Con su videoclip Ya vamos a hablar de eso Está muy fuerte Pero antes vamos a escuchar Un audio Que Kimberly Loaiza Envió a su canal De Whatsapp Y como fue que ella Volvió Digamos de alguna forma A las redes sociales Al menos A las suyas personales Kimberly ya hoy Estuvo oficialmente Activa en su canal Que ya tiene más de 1.3 millones De seguidores Y envió un audio De 31 segundos Que vamos a escuchar En este momento Que fue lo que dijo Kimberly Hola linduras Oh my god Estoy aquí Ay No olviden que Siempre están En mi corazón Y quiero que sepan Que los extraño Muchísimo Lo que estoy por mandar En este grupo Es algo Muy especial Espero que les guste Tanto como a mi Reaccionen Con la bandera De su país Si están listos Ay Los amo Muchísimo Gracias Y bueno Se la he escuchado Bastante emotiva Bastante feliz A Kimberly Para que minutos después Enviara el link De su canción De la mejor decisión Vía Spotify Pero también Compartiera La imagen Del video musical Para que las personas Fueran a YouTube A buscar Este video oficial Gente Sobre el video Tengo mucho que decir Ustedes me pidieron Que hablara Que opinara Así que Lo voy a hacer Vamos a reaccionar No como tal al video Porque me meten Derecho de autor Pero si puedo ir Ejemplificando Con imágenes Como si estuvieran Presentación El video ya tiene Más de 500 mil Reproducciones A una hora De haberse publicado Y gente No me odien Pero si tengo algo Malo que decir Lo único El único detalle Que al tío José No le convenció Fue el de la portada Gente El video está Muy bueno Ya vamos a hablar De eso Tiene unas tomas Increíbles Kimberly sale Con un look Muy cool Y ponen esta portada Siento que Cero le hace justicia A lo que es el video De verdad Yo lo que soy yo No estoy diciendo Que tiene que ser así Pero yo hubiera elegido Definitivamente Otra Otra portada Otra imagen Kimberly en una parte Es que ya Mejor vamos a hablar Del video Porque ya no me puedo esperar Necesito soltar todo A ver En cuestión de ritmo Música Letra Es un regional Mexicano Creo que este tipo De música Le sienta muy bien A Kimberly Y esto lo voy a decir Es muy triste Que fuerte Que cuando siento Que Kimberly Está encontrando Su camino En la música Es cuando Aparentemente Se va a retirar Es una canción De desamor Contigo el atardecer Era colores pastel Tú te tatuaste En mi piel Con esas noches de miel O sea Está fuerte A mí La verdad La canción Me gustó Y sí Como les digo Le queda muy bien Este tipo de música A Kimberly Es como Tipo de voto Y me atrevo a decir Que está mejor Que de voto La canción Y el video Por mucho Por mucho Si les gustó De voto Si o si Les va a gustar Esta canción El video arranca Con una escenografía Muy bonita Se ve la producción De verdad Que me gustó mucho Y me llamó mucho La atención Estos detalles De las luces Ustedes lo van a ir viendo En el video No No soporté Este definitivamente Y el de la sirena Fueron mis looks favoritos Se ve hermosa Kimberly Siento que le hicieron Mucha justicia Con su maquillaje Se ve Que trabajaron bastante bien En cada detalle Y los pupilentes verdes Me gustaron Fíjense que la hace ver Si la hace ver distinta Pero el cabello El look Todo se ve muy cuidado A mi Me encantó Este look Me sirvió Mami Mami me sirvió Y yo soy un gay feliz La verdad Es un regional mexicano Obviamente tienen que haber Cosas que representen La cultura mexicana Y que más Que este símbolo Del mariachi De la muerte Me encantó Eso de verdad Yo estaba así de que Wow Me sirvieron Me sirvieron No ayuno Ay Dios mío Hay una parte Que no soporté Una transición Wey Ahí fue cuando yo dije Esto se va a poner caro Y es que es como En el puente No sé cómo se dice Estribillo Verso Y el coro Tras Esto Yo dije Esto Aunque me metan Derecho doctor Me voy a arriesgar Y a esto Yo sí necesito reaccionar Vean Vean Aquí guardé Literal el fragmento Taras Wey Me encantó Me encantó Esta está súper euforia Súper artístico Wey Este director Con el que ellos trabajan Hace cosas muy chidas Pero vamos de nuevo Vamos de nuevo Me encantó Taras Oigan Y la canción Ya escucharon cómo va No puedo ponerla toda Obviamente porque Los derechos son de ellos Pero me gustó Esta parte a mí Me voló La peluca Me encantó Esa transición Y luego de eso Aparece el primer look De Sirena de Kimberly Yo tenía miedo Yo les voy a confesar Yo dije Ay donde se vaya a ver Esa cola fea Donde eso no vaya a darla Porque dije Qué complicado Y qué arriesgado Hacer un video de fantasía De Sirena La cola se tiene que ver Realista Están de acuerdo O sea se tiene que ver Producción Y me lo dio Me lo dio Sobre No en esta toma tanto Pero hay una toma En específico Que me encanta ¿Cuál es? Esta La cola No sé si es una animación O es la cola real del video Wow Se ve Se ve cara Se ve una cola cara De verdad que eso Sí me encantó Porque se ve que Cuidaron mucho ese detalle Yo tenía miedo Yo dije Ay donde vaya a ser la Sirena Y se ve ahí Toda Toda pixeleada Imagínense Y luego también tenemos A Kimberly ya en el mar En una escena Con un modelo guapísimo La verdad Resumiría el video Muy artístico Mucha agua Mucho regional Mexicano Les vuelvo a repetir Creo que Kimberly Está encontrando Su nicho En la música Y cuando lo está encontrando Es cuando se va a ir Estamos quedando Que también hizo una publicación En Instagram Donde mostró Donde está luciendo su look Ese me encantó Se los juro que me encantó Ese look demasiado Ahí se puede ver un poco Del detrás de cámara De las distintas escenas Que estuvo grabando Esa es la de la transición Que me encanta Me encanta demasiado De verdad que Fue un video Se ve que Que le metieron mucha producción Aquí se ve el look De la cola de la sirena Y la verdad que Me encantó A ver Un tema muy fuerte Que he visto nos comentan Ya hasta me andan diciendo Que me pagan Chisme viejo Chisme viejo Que me pagan Que porque habla Pero bueno Ya quisiera uno Mami Que me anduvieran pagando Lo que sí Es que hay gente Que sigue enojada Y a mí Me da mucha lástima Por lo que hicieron anteriormente Con el tema de la polémica Que ahora Que están sacando Un producto bueno Un producto muy Muy cool Muy padre Mucha gente no lo va a ver Porque están enojados Porque están resentidos Con el tema de la polémica Porque para mí Eso no lo tuvieron que haber hecho La cagaron horriblemente Entonces ¿Cómo lo veo yo? Sacan O sea Sacaron uno de la polémica Se sale Kimberly de redes Y ta 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 Y ahora Que está haciendo algo Demasiado cool Que a mí de verdad Me huela la peluca Ya mucha gente no lo va a ver Por culpa de ellos mismos Porque lanzaron esa polémica Que bueno A mí se me hizo una Muy mala decisión Es muy triste Porque siento que Güey Como les digo Es un buen producto La verdad la canción está buena El video está muy bueno Pero tristemente Surgió esa situación Y pues la verdad Es lo que yo opino Tengo que ser sincero Se me hace un trabajo Muy perdido ¿Cuánto dinero no le invirtieron? Ni se mandaron Aquella cosa Que yo digo ¿Por qué? Kimberly ¿Por qué? Bueno Esperemos a ver Qué decisión va a tomar Si va a seguir Si no va a seguir La verdad Yo ahí no tengo ni idea Nos puede sorprender Que tanto siga Como que no siga Entonces Yo siento que ella puede hacer Una carrera bien Una carrera limpia Ella solita No necesita de nada Literalmente Ella lo tiene todo Así que Ojalá Que escuche Nuestras palabras De Romeo Y bueno Es que vaya Que fue un jueves Bastante movido En la música Yeri Moa Bueno Varias personas sacaron Vamos a iniciar hablando Del video Y la canción de Yeri Una colaboración Con los dareyes De la Sierra Y Luis R Con Ríquez Yo no los conocía La canción está Muy perreíto Muy Ya saben Muy bellaca Muy el estilo De Yeri Moa Y pues ¿Qué creen? Chismesazo Ahí se andaba agarrando De las greñas Con bellaca De que Quién iba Quién era la representante Del reggaetón mexicano Y total Que terminó ganando Yeri Moa Ahorita avisó No es MTV Miau Porque como estoy aquí Me acabo de dar cuenta Que Yeri Moa Tuiteó Gracias por todo Reggaetón era del año MTV Después del jalón de greñas Le sirvió Porque la gente fue a votar Ian Lucas Íntimo amigo de Fede Y Giovanni También sacó Su cumbiecita argentina Oigan Me encanta lo que está haciendo Ian La canción de La vi bailando en TikTok Me encanta Sacó esta cumbia argentina Con un video Súper bonito Con una modelo Hermosa Una canción Muy de amor Ya ustedes saben Muy ese estilo Y saben algo Que rescato mucho De Ian Y también de Fede Que lo meto un poquito En esta situación Ellos conocen a su público Saben que muchos son niños Y me encanta Que cuidan mucho La estética de sus videos Sus letras No es nada muy pasado Creo que eso me gusta mucho Que cuidan mucho Su imagen En ese sentido Pues Y mi hermosa Kenny No mamen No 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 Es que sirvió Pues Shaina Yo Quedé Devoró No ayunó No sirvió Con villano antillano No manches Que Que fue ese video Que a ver Yo me siento un poquito Payasita Les voy a confesar Porque yo soy la persona Que todo lo entiende mal Y yo pensé que Kenny iba a sacar Una canción nueva Con villano antillano O sea que era de villano Pero no Pues resulta que Que era la canción de VIP Y yo dije Ay gente Que fue ese video Se ve Y aquí donde uno se da cuenta Cuando alguien está En otras ligas Completamente Se ve una producción De Hollywood Unas tomas Que yo decía Dios mío Unos looks Yo como persona Gay Amante del pop Puedo decir Que es un video Totalmente aprobado Me encantó La verdad Me gustó muchísimo Recuerden que aquí No estamos Antes de que empiecen No andamos comparando A nadie con nadie Se respeta El trabajo De absolutamente todos Sobre todo Cuando son mujeres En la industria Tratando de ganarse Un lugar Ya de por sí Una industria Demasiado machista Para empezar Con los comentarios De que En este canal Siempre hemos respetado El trabajo De absolutamente Y habló el tío José Y la doctora Polo Y la señorita Laura Justop continúa Desaparecida En las redes sociales Gente este es un tema Que nuevamente Vuelve a ganar popularidad Y como ustedes Lo están viendo Distintos medios De comunicación Hace dos Tres días Empezaron a sacar Noticias Sobre el tema De la desaparición Y como Los fans De Justop Están denunciando Que no saben Absolutamente Nada De la creadora De contenido Y es que Como ustedes Lo están viendo En las noticias Inclusive Hablan De que Su desaparición Podría ser Por un Nuevo Problema Legal Es la teoría Que están manejando Algunas personas En redes sociales En su Instagram Desde hace meses Publicó Su última fotografía Junto a su esposo Y el papá De su hija Y pueden ver Que ya en los comentarios Desde semanas Meses Están las personas ¿Qué pasó con Joss? ¿Qué se sabe de ella? Literalmente están ahí Comentándole Para tratar de entender Qué está sucediendo Me acuerdo que Cuando salió esta noticia Por primera vez Nos dimos cuenta Que su esposo Había puesto Una publicación Que dice Hay gente que prefiere Pagar por callar A las personas En vez de pagar Sus deudas Es triste Porque es verdad Entonces obviamente Muchas personas Pensaban que se podría Estar tratando De un tema De una pelea Con alguien Un tema De dinero De que no le Debo No sé Obviamente las personas Sacaron sus conclusiones Hace ¿Cuánto fue? Como unos Dos semanas Creo Que Gerardo Que Gerardo El esposo De Joss Subió una publicidad A su Instagram Se escuchaba La voz de Joss Y todo el mundo Se alocó En los comentarios Como ustedes están viendo ¿Alguien sabe algo de Joss? Este creo que la ausencia De Joss Es porque esperan Bebé O sea Hay un montón De teorías Que está embarazada Que un problema legal Que se está tomando Un descanso Que simplemente Se quiso desaparecer De las redes sociales El punto es que No Que no sabemos nada Al final Todo es teorías Pero se me hizo Muy curioso Que el nombre de Joss Volviera a sonar Y que las noticias Salieran como que Joss Desaparecida Y esto fue Porque una No puedo decir el nombre Porque me van a meter En problemas Pero hizo una cosa En el metro De la Ciudad de México Yo ni hablé de eso Porque yo sabía Que me iban a desmonetizar Y entonces Se viralizó un video De Joss Hablando de ese caso Hace mucho tiempo Hace muchos años Entonces como que Volvía a sonar Y me imagino Que los medios de comunicación Dijeron como Joss Sigue desaparecida Y por eso es que Sacaron esta noticia Yo quiero que Con todo el respeto del mundo Ustedes me comenten Que creen que está sucediendo Que creen que pasó Fede y Giovanni Revela Ya solucionó el problema Y es que les contaba Que en el video anterior Fede y Giovanni Anunció Que junto al Club Misterio Estaba lanzando Su línea de merch Unas prendas Super bonitas De unos 70 20 30 dólares La verdad que Bastante bien Para los productos Se ven caros Pero que creen Que entraron Más de un millón De personas a la página Chicos La página web Se saturó Porque ya entraron Más de un millón De personas Es una locura Y como ustedes vieron Fede avisó Que se despapalló Totalmente La página no funcionó Y acaba de compartir Por medio de sus historias En redes sociales Este chat Que dicen Hola Fede Por fin quedó la página Estamos haciendo pruebas Para que todo quede al 100 Recomiendo que se lance Al público El día de mañana Así nos aseguramos Que todo quede increíble Para tus seguidores Entonces Fede Está anunciando Que ya mañana O sea Probablemente hoy Cuando ustedes están viendo Este video Ya va a salir el merch De Fede y Giovanni Me dijeron en los comentarios Que si quieren que yo lo compre Que hagan un unboxing Y luego se los puedo rifar O regalar a alguno de ustedes Eso me encantaría Obviamente yo cubriría Todos los gastos Y yo así de que Me pagan lo que me costó No se crean Queen Buenrostro Es acusada por Cedric Se hace un giro En esta historia Bastante fuerte Y es que Bueno siguen surgiendo Un montón de cosas a la luz Que vamos a ir en orden Porque eso está Muy fuerte Y muy complicado Y es que En modo resumen Queen Buenrostro Estaba acusando De que Ced Mejía Le debía un dinero De un préstamo Que ella había sacado Con su nombre Para un dinero De Ced Mejía Pues eso era lo que Entendíamos en ese momento Obviamente sacó pruebas Que aquí Que allá Que conversaciones Donde se veía Que Cedric Como que no le estaba pagando Que no le estaba resolviendo El tema del pago del dinero Y este dinero En ese préstamo Iba ganando intereses Total Que obviamente Mucha gente Se le fue encima A Cedric Y le empezaron a decir De que paga Un montón de mensajes Le dijeron de todo Ya ustedes saben Como son las redes sociales Cedric compartió esos mensajes En sus historias Y luego emitió El primer comunicado Así como estos son miles Mis redes sociales Están repletos De estos mensajes De odio Me causa mucha tristeza El ver como una persona Que dice que es incapaz De exponer a alguien Por miedo a arruinarle La vida Lo está haciendo ahora Con mucha alegría Y en modo de humillación Y burla Misma persona Que prefirió encubrir Una agresión Ajá Y hacer todo un circo Acerca de un tema Que ya se había cerrado Entre ella y yo Desde hace dos años Y que en realidad No es como lo cuenta Y para la gente Que opina acerca de esto Recuerden que el lobo Es el malo Cuando Caperucita Cuenta la historia Pues si creen Que hasta Alex Flores Compartió este comunicado De Seth Como en forma de apoyo Total que en ese momento Quimbo en rostro Respondió Típico Sacar cosas Que ni al caso Con el tema Para defenderte Man No le des tanta vuelta Solo págame Pues esto empieza A subir de nivel Y hay palabras Que no puedo mencionar Pero total que hace unas horas Cedric subió En su cuenta de Instagram Un fragmento De una llamada Que ellos tuvieron Que él grabó En secreto Donde se habla De una agresa Ajá Por parte de Queen A Cedric Y discúlpame Que lo mencione Tú me Cuando terminamos Tú me pegaste Y en ningún momento Pasó por mi cabeza Regresártelo Daniel Como dices Yo ese día Te agredí ¿Tú subirías Algo de eso? Nunca lo he hecho ¿Para que la gente Me tachara de eso? No yo sé ¿Pero tú lo harías? No claro que no Tú sabes Pero es muy diferente Porque es muy muy diferente Pues bueno Él compartió y dijo En anoche subo el video Completo a YouTube A este video Donde se hablaba De la agre Ajá Queen buen rostro Respondió Jajaja O sea No lo iba a subir Y lo grabó Pobrecito En el canal de difusión Cuento la gran agre Ajá Que al caso Sacar esto Cosa que yo ya Conté como pasó Solo paga tu deuda Y regresa las cosas Que me robaste de mi casa Y si a eso vamos Saco las pruebas De las men Ajá De edad A las que les pedía fotos Y tirabas la onda Literalmente Ya que el dinero Quedó corto Ya quedó corto Y yo dije Wey Están sacando cosas Demasiado fuertes O sea De la deuda Tras Eso era lo menos Empezaron a sacar Un montón de cosas Y acusaciones fuertes Que ameritan hasta cárcel En alguna situación Y fue lo que dijo Quinn buenrostro En su grupo de difusión Ella dice Que iban en un coche Y que ella se percató Que supuestamente Como que Seth Le estaba hablando A otras personas Y estuvieron forzajeando El celular Estos fueron los audios En los que Quinn Cuenta esa situación Ay no El mustio mayor O sea Imagínense que el momento Súper vulnerable Es cuando andaba llorando con él O sea Donde supone que él me estaba Brindando su apoyo Entre comillas Él me estaba grabando O sea Que ella me estuviera grabando La llamada Es actuar todavía más mustio Porque el de que Ah yo no Subí cuando te agredí Güey La agresión Yo ya se las conté La supuesta agresión Fue en el momento del carro Cuando yo estaba viendo Como le estaba mandando nudes Y estaba hablando Con la chica esta Igual no voy a decir su nombre Por respeto ni nada Pero que estaba hablando Con una mujer Ya de meses Y que pues ella me había jurado Amor eterno Y que nos íbamos a casar Pues obviamente Todo empieza a escalar Resulta que Quinn lanzó Unos tuits Donde pide que las personas No metan a sus amigos En esto Y luego comparte un tuit Que Kevin Achutegui Sacó en apoyo a ella Yo me imagino Que también es como Una parte de bandos Porque Alex Apoya a Cedric Kevin apoya a Quinn Quinn continúa Subiendo su contenido Y ya subió El segundo episodio A su tiktok Donde está quemando A su ex Por lo del tema Del dinero Y donde mete Ya más cosas De que se metió A su casa A robarle Cosas Y que vendió En facebook Es muy curioso Porque también Le sacan mucho El tema De Brandon A Quinn Buenrostro Que ustedes saben Fue un tema Bastante fuerte Y le dicen a Quinn Que como A él tampoco No lo salió A quemar Pues que Tras Estaba yo a punto De grabar este video Y Cedric Compartió un video Como de una hora y media Donde Primero habla él Pero termina el video Mostrando una llamada Completa Que él tuvo con Quinn Buenrostro Porque fue que él Filtró esa llamada Ya les voy a ir Resumiendo todo rapidísimo Y la razón por la que Está sola No hay más Creo que todo el mundo Podemos asumir Todo el mundo Podemos más bien Darnos cuenta De que hoy en día Está sola No tiene amistades Y es por una razón Y es que él dice Que ve todo muy incoherente Porque hace unos días Quinn Buenrostro Le estaba diciendo Como que siguieran en contacto Como que estaban hablando bien Y como que no No se veía ese Ese odio que tiene ahorita Y la persona que dice Que me odia tanto hoy en día Estaba así un mes Todavía marcándome Rogándome Porque no le dejara de hablar Porque no me alejara de ella Diciéndome que Me quedara a comer con ella Que tenía que bañarse Para que Recibiera a su ex Pues gente total Que él sale a dar su versión Y yo hasta me sentí mal Porque yo estaba así De que wey Que le devuelvo el dinero Cuenta Cedric En este video Que ellos juntos Sacaron un préstamo Porque Quinn Buenrostro Quería irse A un crucero de Disney Que ellos no tenían El dinero en ese momento Y que Quinn dijo Saquémoslo Y con las vistas De los videos Se paga el préstamo Que era de 60 mil pesos En un lugar Que aquí en México Se llama Palacio de Hierro Que es como muy luxuri Muy carísimo de país Y ahí sacaron el préstamo Que en realidad No fue un préstamo Fue un crédito Que se sacó en Palacio Para ir a sacar Un viaje Que ella quería Estaba aferrada Que quería irse de crucero Y me dijo De que sabes que Pues hazte cargo Yo no me podía hacer cargo De ese crucero Porque no tenía La solvencia económica Que ella tenía en ese momento Entonces Ella buscando opciones Llegó a la conclusión De que podíamos sacar El crucero Por medio de Palacio de Hierro Puntos importantes Él dice que ese préstamo Lo pagaban entre ambos Pero que Cuando grabaron el contenido Del crucero Con el que se iba a pagar Ese préstamo Como que Queen subió Muchos videos a su canal Y que Cedric Solo subió uno a su canal Es como El parte se defiende Él dice Que básicamente Con las vistas que se hicieron En los videos de Queen Ya con eso Se pagaba literalmente Ese préstamo Que ellos habían acordado Con el tema de las cosas Que Queen lo está acusando De que se robó Él sale a decir Que eso es completamente falso Ese préstamo Al principio Lo estuvimos pagando Entre los dos Gente Se estuvo pagando Mes con mes Llegó un punto Donde las relaciones Ya no dio para más Terminamos Ella me dejó en la calle Me dejó sin nada Tú me dijiste Que con los videos Que grabáramos Se iban a pagar Los gastos De este crucero Y que no tenía que Preocuparme por más nada Entonces yo no sé Por qué ahora Resulta Que yo lo debo Que yo le debo A ella Está haciendo ver las cosas Como que yo le pedí Un dinero prestado Para gastármelo Cuando no Hay gente Esto es muy fuerte Porque como le digo Salieron a exponer Muchas situaciones Como de que Supuestamente Queen Mandaba a Cedric A Tepito Que es una zona En México Donde venden Como que muchos clones De cosas de marca Y como que Supuestamente lo mandaba A comprarse Y a comprarle a ella Como que cosas Según entiendo Ella compraba Un friego de cosas Y a mí Inclusive me mandó Varias veces A Tepito A comprar cosas Réplica Para ella tenerlas Y seguir aparentando Toda esta vida de lujo Sobre el tema De las infidelidades Que Queen Ha estado hablando Él dice que Él lo acerta totalmente Pero lo que sale a desmentir Es el tema Con lo de las menores De edad Que obviamente Oye esto Literal Si se llega a demostrar A Merita Card Bueno un tema legal Ya demasiado fuerte Él sale a decir Como que si hay pruebas Que entonces que las saquen O sea como que Reta un poco Con esta situación Yo había sido infiel Durante la relación Yo mantenía Pláticas Con mujeres Si Pero todo esto Que está diciendo De que yo metía Gente al departamento De que me hablaba Con menores de edad De que salía Con menores de edad De que salía Con mujeres De que el dinero Que tenía Me lo gastaba En mujeres Es totalmente falso ¿Por qué? Porque no tienen Ninguna prueba Gente Tienen ninguna prueba Porque no existen Gente Si si es cierto Que alguien me mande Un video Alguien O sea algo Conmigo Y yo creo Y yo creo que Entre texto Se le terminó Saliendo una situación Recuerden que Queen Buenrostro Estaba mal Con Kim Chantal Nunca supimos por qué Como que Cedric entre palabras De entender Que fue como que Queen se había metido En algo De la relación De Kim Y en ese momento Suavecito Esto fue lo que dijo Ya no le habla A Kim Porque tuvo problemas Con ella Por meterse En su relación De ese momento Y finalmente Este video Que dura demasiado Termina con una Conversación Vía telefónica Que Cedric Y Queen tuvieron ¿Por qué Él decide hacer Esta llamada pública? Él dice Que lo hace Para mostrar La incoherencia Que él está acusando A Kim Buenrostro De que como hace unos días Cuando pasó lo de Brandon Y todo eso Como que le decía Que la apoyara Y que estuviera Y que no pasaba nada Y que tiempo después Sale con todo esto Es como Un poco el tema De la incoherencia En esta llamada Se tocan temas De Brandon De que él todavía Tiene que ir a recoger Algunos muebles Que compraron Cuando estaban juntos O sea Es una llamada Muy fuerte Que más allá Del tema Ya el tema Del dinero Literalmente queda Enterrado Porque él Como les digo Saca esta llamada Para explicar Como él se defiende De la incoherencia De Queen De que ahorita Sale a decir esto Y que ella Solo busca polémica Que siempre Cuando estaba con él Hacía videos Para generar polémica O sea Esa es como La acusación En resumen Que yo les podría decir De este audio O de esta llamada Que está muy fuerte Si quieren ir a verlo Completo Pues está demasiado largo Yo lo escuché Y como les digo Ya son temas Hasta muy fuertes O sea Como que se están sacando A la luz Cosas demasiado Complicadas Que ya se salen Totalmente del tema Del préstamo Del dinero Que al parecer No era como Se estaba pintando Oigan Actualización Estaba terminando De editar este video Y resulta Que como ustedes Están viendo Queen en su grupo Ya empezó a responder A esta situación A mi Ay se lo juro Me da un pesar Me da No sé Me da un sentimiento Muy feo Estoy con anteojos Perdón Pero es para poder ver Que hasta ahora De la madrugada Ya no Total que Queen Estaba ahorita En los MTV Miau Y ella puso un mensaje Vieron mi outfit Lo que ella jamás Imaginó Es que todos sus fans Su misma gente Se le iba a ir Encima a ella Y le están poniendo Que hasta el mismo Brandon la manipuló Para irse en contra De Zed Yo soy fan tuyo Pero con todo lo que Dijo Cedric Le creo a él Queen creo que Las cosas no Han de haber sido así O sea la están Como que No criticando Sino diciéndole como Queen Ya vimos el video De Zed Y ya vimos que Que la situación No era quizá Como se pintó Desde el inicio O sea literalmente Si ustedes se ponen A ver una seguidora Menos La fundadora Salió fundada Un buen Un buen De comentarios Ay este Pues si Como yéndose En contra de ella Obvio es incómodo O sea la verdad Si es incómodo De ver De hecho Dicen Que tiene que ver Una cosa con la otra Verdaderamente Y todo el mundo Está ahí diciéndole Queen Queen Tal Esto Otra cosa Fuerte Es que Bueno envió audios Que ya los escuché Y básicamente Dice que Desmienta a Cedric De que De que Vuelva a confirmar Que supuestamente Si le robó cosas Y al final Estaba poniendo Lo de los audífonos Mejor que me devuelva Mi Nintendo Lo extraño Mis aretes O sea Está fuerte Si se escucha alterada Escuchen Un segundo de uno La neta No sé que tiene que ver Una cosa con la otra Pero Que onda O sea somos adultos No entiendo De verdad no entiendo O sea Por qué se justifica Con otra cosa Ni al caso Ni al caso O sea De verdad Ni al caso No entiendo Si me da lástima Porque Su misma gente Le está poniendo De que Como la opción De me divierten Las reacciones O sea Su misma gente Le está haciendo Entender Como de que Güey pero tú Hiciste lo mismo Sacaste cosas Que ni al caso O sea Qué complicado Qué situación más Es triste O sea A mí la verdad Sigue chismecito Sigue noticias Pero ver a una persona Ya tan vulnerable Y todavía Saben yo Yo si pudiera decirle algo A Queen Es como Guay bebé No te expongas O sea Mira el video Y tal vez por reaccionar Al momento Uno puede embarrar Más la situación Creo que puede responder Y obvio Que está en todo su derecho De que se defienda Todo lo que ella quiera Al final No sabemos quién tiene la razón Pero creo que lo puede hacer Más inteligente O sea Vieron que Cedric Se esperó Dos Tres días Planeo un video Pero reaccionar así Te puede embarrar más Que es lo que está pasando Y pues bueno familia Con unas noticias muy fuertes Y muy tristes Otras muy buenas Y felices Nos despedimos de este video Espero que hayan quedado Mega informados Gracias por acompañarme De verdad que yo soy el más feliz De que estén aquí conmigo Compartiendo Muchas gracias Los quiero muchísimo De verdad Porque ustedes me hacen Demasiado feliz Me permiten trabajar En lo que más amo En el chismecito Y nada Los quiero mucho Y nos vemos muy pronto ¡Gracias!